Se salió del rancho Buscando trabajo Llegó a la ciudad Lo estaban esperando Se hizo un trato Se devolvió al rancho Volvió a la ciudad Y lo miran paseando Pa' arriba y pa' abajo Se las lleva el hombre Me llamó Fermín Por el mincho mentado Allá por la sierra Miran al chabalo Por ahí dicen muchos Que se han asustado Por su armamento Bien camuflajeado Con pistola al cinto Y su rifle teraseado Su cachuchanera Bien fecherado De alta frecuencia Colgado los radios Culiacán me gusta Para divertirme Mujeres, canciones Y todos los firmes Cerveza y bucanas Y rucos norteños Pero nunca olvido De donde yo vine Rancho la finosa Que traigo en mi mente Porque mi familia Siempre está presente Cuenta con su gente Y con muchos amigos También sus hermanos Le entran al peligro Pues son apoyados Por Joaquín el tío Cuando se ha ofrecido Siempre están al tiro Mi compadre Beto Y mi compa Sergio Somos un equipo Juntos con Alberto Ya me voy pa' arriba A seguir trabajando Luego me devuelvo Luego me devuelvo Pa' seguir tomando La Juana está lista Ya para el mercado Y yo ya he cumplido Otro de mis encargos La ciudad, la sierra A mí me han cuidado Me dice en el mincho El niño del rancho ¡A mí me he cumplido! ¡Viva laoria! ¡Viva la historia! ¡A mí me van! ¡Viva la verdad! ¡Viva la voz! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! Gracias por ver el video.